¡Papi! ¿Qué es Navidad? ¿Saben lo que es Navidad? Navidad, Navidad, suenan campanas que a la pañía claman aquel niño que en Belén nace ya. Navidad, Navidad, flores de Pascua nacen en el frente de casa. Sus colores al mundo realzan. Y es que Dios nos ama en lo profundo de su ser y nos regala un mañana sin mirar nuestro ayer y es que el mundo florece en pleno invierno en plena muerte y por las noches las estrellas nos quieren contar que es Navidad que es Navidad que es Navidad que nos vac classifican en pleno invierno en pleno invierno que es Navidad Champiquita What to the thing my friends Lowers no la que es Navidad como que es Navidad